Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Frino y Lucho, PolauLoco2 y Fernando Quirós. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que siempre puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos. O bien, si así lo puedes hacer, recuerda que también puedes donar en la página de Paypal, el cual te dejaré el link en la descripción. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente narración. Emplazamientos de procreación. El cielo se estaba oscureciendo. Los truenos retumbaban a lo lejos. Grant y los demás se inclinaron sobre las portezuelas del jeep, contemplando la pantalla del tablero de instrumentos. ¿Emplazamientos de procreación? Inquirió Wu por la radio. Nidos, contestó Grant. Si suponemos que la nidad a promedio es de 8 o 12 huevos per incubar, estos datos indicarán que los compis tienen dos nidos. Los raptores 2, los otis 1 y los ipsis y los mayas tienen uno cada uno. ¿Y dónde están? Dijo Wu. Tendremos que encontrarlos. Los dinosaurios hacen sus nidos en lugares aislados. Inquirió Grant. Pero, ¿por qué hay tan pocos animales grandes? Preguntó Wu. Si hay un nido de maya que contenga de 8 a 12 huevos, debería haber de 8 a 12 mayas nuevos, no únicamente uno. Sí, es cierto, dijo Grant. Salvo que los raptores y los compis que andan sueltos por el parque probablemente se estarán comiendo los huevos de los animales más grandes. Y tal vez, comiéndose a los animales más jóvenes recién salidos del huevo también. Pero nunca vimos nada así, dijo Arnold por la radio. Los raptores son nocturnos, ¿no? ¿Alguien vigila el parque por la noche? Hubo un prolongado silencio. Claro, eso supuse, dijo Grant. Mire, sigues sin tener lógica, adujo Wu. 50 animales adicionales no se pueden mantener con un par de nidos con huevos. No tiene razón, aceptó Grant. Supongo que están comiendo algo más también. Quizá pequeños roedores, ratas, ratones. Se produjo otro silencio. Mire, déjeme conjeturar. Pidió Grant. Cuando llegaron a la isla tuvieron un problema con las ratas, ¿no? Pero a medida que el tiempo pasaba, el problema desaparecía. Sí, es cierto, dijo Arnold. ¿Y nunca pensaron en investigar el porqué? Bueno, sencillamente supusimos que... Pero, miren, Tercio Wu. Subsiste el hecho de que todos los animales son hembras. No se pueden reproducir. Grant había estado pensando en eso. Hacía poco se había enterado de un curioso estudio hecho en Alemania Occidental, del que sospechaba que contenía la respuesta. Cuando hicieron el ADN de dinosaurio, preguntó. Trabajaban con piezas fragmentarias. ¿No es así? Sí, así es, admitió Wu. Con objeto de hacer una cadena completa, precisó. ¿Alguna vez incluyeron fragmentos de ADN pertenecientes a otras especies? En ocasiones, sí, dijo Wu. Hicimos apareamientos de cortes distales en las cadenas de ADN. Así que a veces incluíamos ADN de ave, procedente de distintos pájaros y a veces también ADN de reptil. ¿Algo de ADN de anfibios? ¿Específicamente de rana? Dijo Grant. Es posible. Tendría que comprobarlo. Pues bueno, compruébelo. Creo que hallaré a que ahí está la respuesta. Ahm, ¿ADN de rana? ¿Por qué ADN de rana? Se extrañó Malcolm. Genaro dijo con impaciencia. Escuchen, todo esto es muy enigmático, pero nos estamos olvidando de la pregunta principal. ¿Se escaparon algunos animales de la isla? No lo podemos saber con estos datos, repuso Grant. Entonces, ¿cómo los vamos a descubrir? Solo existe una manera de saberlo. Tendremos que encontrar los nidos individuales del dinosaurio, inspeccionarlos y contar los fragmentos restantes de huevo. A partir de eso podremos determinar cuántos animales salieron originalmente del cascarón. Y podremos empezar la estimación de si hay alguno que falte. Aún así, no sabrán si los animales que faltan fueron muertos o si murieron por causas naturales o si abandonaron la isla. Objeto Malcolm. No, tiene razón. Admitió Grant. Pero al menos será un comienzo. Y creo que podemos conseguir más información con un vistazo intensivo a los gráficos de población. ¿Y cómo vamos a encontrar esos nidos? En realidad, creo que el ordenador nos puede ayudar. De hecho, deberemos de tener una buena perspectiva de esta isla dentro de las próximas 24 y 30 horas, tal vez. ¿Podemos volver ahora? Preguntó Lex. Tengo hambre. Sí, volvamos. Sonrió Grant. Ha sido bastante paciente. Podrán comer dentro de unos 20 minutos. Anunció Ed Regis. Empezando a caminar hacia los dos cruceros de tierra. Me quedaré un rato. Dijo Ellie. Y sacaré fotos del estegosaurio con la cámara del Dr. Harwind. Esas vesículas de la boca habrán desaparecido mañana. Grant anunció que quería volver y que iría con los niños. Se le agregó Malcolm. Genaro. A cambio, decidió quedarse para volver con Harding en su jeep, junto con la Dra. Settler. Cuando empezaron a caminar, Malcolm preguntó. ¿Sabe exactamente por qué se está quedando el abogado? Grant se encogió de hombros y repuso. Creo que podría tener algo que ver con la Dra. Settler. ¿De veras? ¿Los pantalones cortos, acaso? Ya ha sucedido antes. Cuando llegaron a los cruceros de tierra, Tim dijo. Quiero viajar en la parte de adelante esta vez, con el Dr. Grant. Por desgracia, el Dr. Grant y yo tenemos mucho de qué hablar. Se opuso Malcolm. Solo me sentaré y escucharé. No diré nada. Insistió Tim. Es una conversación privada, Tim. Contestó Malcolm. Mira, te diré lo que vamos a hacer, Tim. Propuso Ed Regis. Dejemos que se sienten en el auto de atrás. Ellos solos. Nosotros lo haremos en el de adelante y podrás usar los lentes para visión nocturna. ¿Alguna vez has utilizado lentes para visión nocturna, Tim? No. Bueno, son lentes como CCD muy sensibles, que te permiten ver en la oscuridad. Estupendo. Asintió el chico y fue hacia el primer auto. Eh, gritó Lex. Yo también les quiero usar. No, dijo Tim. No es justo. Tú siempre haces de todo, Timmy. Ed Regis los observó alejarse y le dijo a Grant. Ya me voy dando cuenta de lo que va a ser el viaje de vuelta. Puede ser que ustedes quieran desconectar la radio por intercomunicador de los autos. El botón está aquí, debajo del tablero de instrumentos. Se le indicó a los investigadores y agregó. Los autos volverán solos, de forma automática. Deberemos de estar de regreso dentro de unos 20 minutos, tal vez. Los hombres subirán al segundo auto. Unas gotas de lluvia salpicaron el parabrisas. En marcha, dijo Ed Regis. Estoy listo para cenar y no me vendría mal un buen daiquiri de plátano. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? ¿Les parece un buen daiquiri? Dio una palmada sobre el panel metálico del auto. Les veré de vuelta en el campamento, dijo. Y empezó a correr hacia el primer auto para trepar en él. Parpadeó una luz roja que había en el tablero de instrumentos. Con un suave zumbido de motor eléctrico, los cruceros de tierra se pusieron en movimiento. Mientras viajaban de regreso bajo una luz que cada vez secía más mortesina, Malcolm parecía extrañamente alicaído. Grant comentó. Tienes que sentirte reivindicado por tu teoría, ¿no? Quiero decir, al final tenías razón. Ya que lo mencionas, estoy sintiendo un poco de miedo, en verdad. Sospecho que nos encontramos en un punto bastante peligroso. ¿Por qué? Intuición. ¿Los matemáticos creen en las intuiciones? Absolutamente sí. La intuición es muy importante. En realidad estaba pensando en los fractales, dijo Malcolm. ¿Sabes algo sobre los fractales, Grant? No, a decir verdad, no. Bueno, los fractales son una especie de geometría, pero a diferencia de la Euclidia clásica que todo el mundo aprende en la escuela, cuadrados, cubos y esferas, la geometría fractal parece describir objetos reales del mundo natural. Las montañas y las nubes son formas fractales, así que es probable que los fractales estén relacionados con la realidad. De alguna manera. Pues bien, con sus herramientas geométricas, Mandelbruth descubrió una cosa notable. Descubrió que las cosas se veían casi idénticas con escalas diferentes. ¿A qué te refieres con escalas diferentes? Sí, mira, por ejemplo. Una montaña grande vista desde la lejanía tiene cierta forma escabrosa de montaña. ¿De acuerdo? Si te aproximas más y examinas un pequeño pico de la montaña grande, tendrá la misma forma de la montaña. De hecho, puedes reducir la escala hasta llegar a un diminuto grano de roca, vista con un microscopio. Tendrá la misma forma fractal básica que la montaña grande. Realmente no veo por qué esto te inquieta entonces, comentó Grant. Bostezó. Olió las bajaradas sulfurosas del vapor volcánico. Ahora estaban llegando a la sección de camino que pasaba cerca de la línea de la costa, y que dominaba la playa y el océano. Ahm, es una forma de mirar las cosas, explicó Malcolm. Mandelbrot halló una igualdad que iba desde lo más pequeño a lo más grande. ¿De acuerdo? Y esta igualdad de escala también tiene lugar en los sucesos. ¿Sucesos? Dijo Grant. Piensa en los precios del algodón. Existen buenos registros de precios de algodón que se remontan a más de 100 años, ¿no? Cuando estudias las fluctuaciones del precio del algodón, encuentras que el gráfico que muestra las fluctuaciones del precio en el transcurso de un día se parecen básicamente al gráfico representativo de una semana que, básicamente, se parece al gráfico de un año. O tal vez de 10 años. Y así es como son las cosas. Un día es como toda la vida. Empiezas haciendo una sola cosa, pero terminas haciendo algo más. Planeas hacer una diligencia, pero nunca llegas a donde pensabas ir. Y al final de tu vida, la totalidad de tu existencia también tiene esa misma característica aleatoria. Toda tu vida tiene la misma forma que un solo día. Supongo que esa es una de las maneras de ver las cosas. Comentó Grant. No. Es la única manera de ver las cosas, Grant. Es al menos la única manera fiel a la realidad. Verás, la idea fractal de igualdad lleva dentro de ella una especie de recursión, una especie de volverse sobre sí misma. Lo que significa que los sucesos son impredecibles. Que pueden cambiar de forma súbita y... Sin previo aviso. ¿Bien? Creo que empiezo a entender. Pero nos hemos autocomplacido imaginando al cambio repentino como algo que ocurre fuera del orden normal de las cosas, ¿no? Prosiguió Malcolm. Un accidente como un choque de automóviles. O más allá de nuestro control como una enfermedad mortal. No concebimos el cambio súbito drástico como algo incorporado a la trama misma de nuestra existencia. Y sin embargo, lo está. Y la teoría del caos nos enseña que la linealidad recta, la que hemos llegado a dar por sentada todos los días, desde la física hasta la ficción, simplemente no existe. La linealidad es una manera artificial de ver el mundo. La vida real no es una serie de sucesos interconectados que tienen lugar uno después del otro, como cuentas ensartadas en un collar. La vida es, en realidad, una serie de encuentros en los que un acontecimiento puede alterar los que lo suceden, y de una manera totalmente impredecible hasta, bueno, devastadora. Malcolm se reclinó en su asiento, mirando hacia el otro auto, que se encontraba a unos metros de distancia. Prosiguió. Hay una profunda verdad en relación con la estructura del universo, pero por alguna razón insistimos en comportarnos como si no fuera verdad. En ese momento, los autos se detuvieron en una sacudida. —¿Qué pasa? —preguntó Grant. Delante de ellos vieron a los niños en el auto, señalando hacia el océano. Mar adentro, debajo de nubes cada vez más vagas. Grant vio el oscuro contorno del barco de suministros, que volvía hacia Punta Arenas. —¿Por qué nos hemos detenido? —preguntó Malcolm. Grant encendió la radio y oyó a la niña diciendo con excitación. —Mira ahí, Tim. ¿Lo ves? Está ahí. Malcolm miró el barco con los ojos entrecerrados. —¿Están hablando del barco? —Aparentemente —dijo Grant. Ed Regis se apió del auto de delante, y fue corriendo hasta la ventanilla de los dos hombres. —Lo siento, pero los niños están completamente excitados. —¿Tienen prismáticos aquí? —¿Para qué? —dijo Malcolm. —La niña que ve el barco dice que allí hay algo. —Una especie de animales. Grant tomó los prismáticos y apoyó los codos en el borde de la ventanilla del crucero. Escudriñó la larga forma del barco de suministros. Estaba tan oscuro que la nave era casi una silueta. Mientras Grant observaba, las luces de navegación del barco se encendieron, brillantes en el oscuro crepúsculo rosado. —¿Puede ver algo? —preguntó Regis. —No —contestó Grant. —Están abajo —indicó Lex por la radio. —Miren muy abajo. Grant bajó los prismáticos, escudriñando la sección del casco que estaba justo por encima de la línea de flotación. El barco de suministros era muy ancho, con un borde de antisalpicaduras que recorría toda la longitud de la nave. Pero ahora estaba bastante oscuro y Grant a duras penas podía discernir detalles. —No nada. —Los puedo ver —insistió Lex impaciente. —Cerca de la parte de atrás. ¡Mire cerca de la parte de atrás! —¿Cómo puede ver ella algo con esta luz? —preguntó Malcolm. —Los chicos pueden ver —dijo Grant. —Tienen una agudeza visual que olvidamos que alguna vez tuvimos. Llevó los prismáticos hacia la popa, desplazándolos con lentitud y de repente... vio los animales. Estaban jugando, lanzándose con rapidez entre las estructuras de la popa que solo se veían en silueta. Grant solo pudo verlos en forma breve, pero incluso a la luz cada vez menos intensa del día. Pudo reconocer que andaban erectos. —Tenían unos 60 centímetros de alto y que se erguían con rígidas colas que los equilibraban. —¿Los veo ahora? —preguntó Lex. —Sí, los veo —contestó Grant. —¿Y qué son? —Son velos y raptores —informó Grant. —Dos por lo menos. —Tal vez más. —Ejemplares jóvenes. —Dios mío —exclamó Ed Reckes. —Ese barco va a tierra firme —Malcolm se encogió de hombros y sugirió. —No se excite. Llame sencillamente a la sala de control y dígales que hagan que vuelva el barco. Ed Reckes metió la mano en el auto y aferró a la radio, tomándola del tablero de instrumentos. Ellos oyeron una estática asibilante, así como chasquidos, cada vez que Reckes cambiaba de canal, siempre con rapidez. —Algo anda mal —dijo este. —No funciona. Salió corriendo hacia el primer auto. Le vieron hundir la cabeza dentro del vehículo y después les miró. —Algo anda mal con las dos radios —dijo. —No puedo localizar la sala de control. —Entonces mejor que nos pongamos en movimiento, ¿no? —aconsejó Grant. En la sala de control, Mulden estaba en pie frente a los grandes ventanales frontales, desde las que se dominaba el parque. A las siete en punto, los reflectores de cuarzo emisores de luz sin sombra se encendían por toda la isla, convirtiendo el paisaje en una refulgente joya que se extendía hasta desaparecer en el sur. —Ese era el momento favorito del día para Mulden. Oyó el restallar de la estética procedente de las radios. —Los cruceros de tierra se han vuelto a poner en marcha —dijo Arnold. Van en casmino a casa. —Pero ¿por qué se detuvieron? —preguntó Hammond. —¿Y por qué no podemos hablar con ellos? —No lo sé —repuso Arnold. —Estoy tratando de localizarlos. Revisó los canales, pero solo obtuvo similante estética. —Tal vez apagaron los radios de los autos. —Probablemente esté la tormenta —arriesgó Mulden. —Interferencia de la tormenta. —Estarán aquí dentro de veinte minutos —dijo Hammond. —Es mejor que llamen abajo y se aseguren de que el comedor esté listo para ellos. Estos niños van a estar hambrientos. —Arnold levantó el teléfono y oyó un monótono siseo permanente. —¿Qué es esto? ¿Qué pasa? —¡Ay, por Dios! ¿Cuál es eso? —exclamó Nedry. —Ven lo que será el flujo de datos. —¿Tomó todas las líneas telefónicas? ¿Incluso las internas? —Tomé todas las líneas que se comunican con el exterior, pero las internas todavía deberían funcionar. —Arnold oprimió botones en la consola, uno después de otro. No oyó nada más que un siseo en todas las líneas. —Pues parece que las tienes todas tú, Nedry. —Lo siento. Al final de la próxima transmisión, dentro de unos quince minutos, les despejaré un par. —Bostezó. —Ah, pero parece que va a ser un fin de semana largo para mí. Creo que iría a buscar ahora esa Coca-Cola. Recogió su mochila y se dirigió hacia la puerta. —No quiero que nadie toque mi consola. ¿De acuerdo? La puerta se cerró. —¡Maldita bola de grasa! —comentó Hammond. —Sí, concuerdo. —asintió Arnold. —Pero creo que sabe lo que está haciendo. —A lo largo del costado del camino, nubes de vapor volcánico empañaban los arcoiris producidos por las brillantes lámparas de cuarzo. —Grant —dijo, hablando por la radio. —¿Cuánto tiempo tarda el barco en llegar a tierra firme? —Dieciocho horas —informó Etrekis. —Más o menos. Es bastante de fiar. Le echó un vistazo a su reloj. —Llegará mañana alrededor de las once. —Grant —frunció el entrecejo. —¿Usted y yo podemos hablar por radio? ¿Pero no podemos hacerlo con la sala de control? —Al parecer no por ahora. —¿Qué pasa con Harding? ¿Puede localizarlo? —No. Ya lo he intentado. Deberíamos poder comunicarnos con él, pero tal vez tenga su radio apagada. Malcolm estaba sacudiendo la cabeza con gesto de negación y dijo. —Así que somos los únicos que sabemos que el barco lleva a bordos esos animales. —Estoy tratando de localizar a alguien —dijo Etrekis. —Quiero decir, Cristo, no quiero tener esos animales en tierra firme. —¿Cuánto falta para que regresemos a la base? —preguntó Grant. —A partir de ahora, otros dieciséis minutos, tal vez diecisiete. Por la noche, todo el camino estaba iluminado por grandes reflectores. A Grant le hacía sentir como si estuviera viajando a través de un túnel de hojas de color verde brillante. Gotas grandes de lluvia salpicaban el parabrisas. Grant sintió que el crucero de tierra reducía la velocidad. Después, se detuvo. —¿Y ahora qué? —No quiero parar. ¿Por qué paramos? —preguntó Alex. Y entonces, en forma repentina, todos los reflectores se apagaron. El camino quedó sumido en la oscuridad completa. —Lex gritó. —Probablemente no es más que un corte de corriente, o algo por el estilo —la tranquilizó Etrekis. —Estoy seguro de que las luces volverán en cualquier momento. —¡Qué demonios! —masculló Arnold, mirando con fijeza los monitores. —¿Qué pasa? —preguntó Muldan. —¿Ha perdido la energía? —sí. —Pero solo la del perímetro. Todo lo que hay dentro de este edificio funciona bien. Pero fuera, en el parque, se acabó toda la corriente. —Luces, cámaras de televisión, todo. —Sus pantallas estaban iluminadas, salvo los monitores de televisión a distancia, que habían quedado apagados. —¿Qué hay de los cruceros de tierra? —detenidos en algún sitio, alrededor del campo cercado del tiranosaurio. —Bueno —dijo Muldan—, llama a mantenimiento y haga que se restablezca la corriente. Arnold levantó uno de sus teléfonos y oyó un siseo. Los ordenadores de Nedry que hablaban entre sí. —No hay teléfonos. Ese maldito Nedry. ¿Dónde diablos está? Dennis Nedry abrió de un empujón la puerta con el rótulo de fertilización. Ahora que se había cortado la corriente del perímetro, todas las cerraduras para tarjetas de seguridad estaban desactivadas. Todas las puertas del edificio se abrían con un empujón. Los problemas del sistema de seguridad del parque jurásico figuraban en los primeros puestos de la lista de defectos. Nedry se preguntaba si alguien habría imaginado alguna vez que no se trataba de un defecto, sino de que él, Nedry, lo había programado de esa manera. Había incorporado un clásico escotillón. Pocos programadores de grandes sistemas de procesos de datos podían resistir la tentación de dejarse una entrada secreta. En parte, eso era sentido común. Si alguna vez usuarios ineptos trababan el sistema y después llamaban al programador para que les auxiliara, siempre había una manera de entrar y reparar el deparajuste. Y en parte era una especie de firma, diciendo, aquí estuve yo. Y en parte, era un seguro para el futuro. Nedry estaba molesto con el proyecto del parque jurásico. Bien avanzado el plan de trabajo, Ingen había exigido que en el sistema se introdujeran amplias modificaciones, pero no había estado dispuesta a pagarlas, aduciendo que había que incluirlas en el contrato original. Hubo amenazas de acciones judiciales. Se vieron cartas a los demás clientes de Nedry, en las que se daba a entender que Nedry no era de fiar. Era chantaje y al final Nedry se había visto forzado a comerse sus excedentes en el parque jurásico y a introducir los cambios que Hammond quería. Pero más tarde, cuando se le acercó Lewis Duxon, de Biocin, Nedry estaba dispuesto a escucharlo y preparado para decir que, en verdad, podía meterse en la seguridad del parque jurásico. Podía entrar en cualquier habitación, cualquier sistema, cualquier sitio del parque, porque lo había programado de esa manera. Por las dudas. Entró en la sala de fertilización. El laboratorio estaba desierto, tal como lo había previsto. Todo el personal estaba cenando. Nedry abrió el cierre de cremallera de su mochila y sacó el tubo de crema para afeitar Gillette. Desatornilló la base y vio que el interior estaba dividido en una serie de ranuras cilíndricas. Extrajo un par de guantes con espeso aislamiento y abrió la cámara frigorífica señalada como contenido biológico viable, mantener a menos 10 grados centígrados como mínimo. La congeladora tenía el tamaño de un pequeño armario, con anaqueles que iban desde el suelo hasta el techo. La mayor parte de los anaqueles tenían reactivos y líquidos contenidos en sacos de plástico. Hacia uno de los lados vio un frigorífico más pequeño, de nitrógeno, provisto de una pesada puerta de cerámica. La abrió y, rodeado por una nube blanca de nitrógeno líquido, una mensula con tubos pequeños se deslizó hacia afuera. Los embriones estaban dispuestos por especies, Stegosaurus, Apatosaurus, Adrosaurus, Tyrannosaurus, cada embrión en un recipiente de vidrio delgado, envuelto en una hoja de aluminio, y taponado con polietileno. Con rapidez, Nedry tomó dos de cada uno, deslizándolos en el interior del tubo de crema de afeitar. Después atornilló la base del tubo, cerrándola herméticamente y dando vuelta a la parte superior. Se oyó el siseo del gas que se libraba en el interior, y el tubo se escarchó en las manos de Nedry. Doxon había dicho que había suficiente refrigerante como para 36 horas, tiempo más que suficiente para regresar a San José. Nedry dejó la cámara frigorífica y volvió al laboratorio principal. Dejó caer el tubo de vuelta en su mochila y corrió a la cremallera para cerrarla. Volvió al vacío. El robo había llevado menos de dos minutos. Nedry podía imaginar la consternación que se produciría arriba en la sala de control, cuando empezaran a darse cuenta de que es lo que había pasado. Todos los códigos de seguridad estaban cifrados, para hacerlos ininteligibles, y todas las líneas telefónicas estaban interferidas. Sin la ayuda de Nedry, haría falta horas para deshacer el embrollo, pero, en nada más que unos pocos minutos, el analista estaría de vuelta en la sala de control, enderezando las cosas, y nadie sospecharía siquiera lo que había hecho. Con una amplia sonrisa, Dennis Nedry bajó por las escaleras hasta la planta baja. Saludó con leve inclinación de cabeza al guardia y siguió descendiendo hasta llegar al sótano. Siguió de largo ante las ordenadas filas de cruceros de tierra eléctricos, y se dirigió al jeep impulsado por gasolina estacionado contra la pared. Subió al vehículo, advirtiendo la presencia de unos extraños tubos grises apoyados en el asiento de la acompañante. Casi parecía un lanzacohetes. Pensó mientras daba vuelta la llave de contacto y ponía en marcha el jeep. Nedry le echó un vistazo al reloj. Desde aquí al parque, y tres minutos justos hasta llegar al muelle este. Tres minutos desde allí para volver a la sala de control. Seis minutos en total. Un juego de niños. ¡Maldita sea! Barbotó Arnul, apretando botones en la consola. Todo está bloqueado. Muldon estaba de pie junto a las ventanas, mirando hacia el parque. Las luces se habían apagado en toda la isla, salvo en la zona inmediata que rodeaba los edificios principales. Vio a unos cuantos miembros del personal apresurándose para escapar de la lluvia, pero nadie parecía darse cuenta de que algo anduviera mal. Muldon miró en dirección al pabellón de los visitantes, donde las luces brillaban con toda intensidad. Ajá, murmuró Arnul. Tenemos verdaderos problemas. ¿De qué se trata? Preguntó Muldon. Se alejó de la ventana y, por eso, no vio salir el jeep del garage subterráneo y dirigirse hacia el este, hacia el parque, a lo largo del camino de mantenimiento. Ese idiota de Nedry apagó los sistemas de seguridad, dijo Arnul. Todo el edificio está abierto. Ninguna de las puertas está cerrada. Informaré a los guardias, dijo Muldon. Eso es lo menos importante. Cuando se apaga la seguridad, se apagan las cercas periféricas también. ¿Las cercas? Las cercas eléctricas. Están muertas. En toda la isla. ¿Usted quiere decir que... Eso es. Ahora los animales pueden salir. Encendió un cigarrillo y siguió. Es probable que no ocurra nada, pero nunca se sabe. Muldon empezó a caminar hacia la puerta. Es mejor que vaya en el jeep y traiga a la gente que va en esos dos cruceros de tierra. Por las dudas. Muldon bajó con rápidez las escaleras hacia el garage. Realmente no estaba preocupado por el hecho de que las cercas se hubieran apagado. La mayoría de los dinosaurios había estado en sus campos cercados durante nueve meses o más y habían rozado las cercas más de una vez, con notables resultados. Muldon sabía con cuánta rapidez los animales aprendían a evitar los estímulos procedentes de sacudidas eléctricas. Se podía entrenar a una paloma de laboratorio, nada más con dos o tres aplicaciones como estímulo. Así que era improbable que los dinosaurios se acercaran ahora a las cercas. Muldon estaba más preocupado por lo que haría la gente que iba en los autos. No quería que salieran de los vehículos, porque una vez que volvieran la corriente, los autos empezarían a mover de nuevo, ya fuera con la gente en su interior o sin ella. Los pasajeros podrían quedar abandonados. Naturalmente, bajo la lluvia era improbable que abandonaran los autos, pero aún así, nunca se sabía. Entró en el garage y se apresuró a llegar al jeep. Tuvo suerte. Pensaba de haber tenido la previsión de poner el lanzador en el vehículo. Podía salir de inmediato y estar allá afuera en... No estaba. ¿Qué de Mo...? Muldon quedó con la mirada fría en el sitio vacío del estacionamiento atónito. El jeep no estaba. ¿Qué diablos estaba ocurriendo? El camino principal. La lluvia tamborileaba intensamente sobre el techo del crucero de tierra. Tim sentía las lentes de visión nocturna apretándole con fuerza la frente. Palpó el mando que estaba cerca de su oreja y ajustó la intensidad. Hubo un breve destello fosforescente y después, envueltos en sombras de verde y negro electrónicos, pudo ver el crucero de tierra que estaba atrás, con los doctores Grant y Malcolm en su interior. Muy ingenioso. El Dr. Grant le estaba mirando por el parabrisas frontal. Tim le vio levantar el micrófono del panel de instrumentos. Hubo un estallido de estática y después, oyó la voz del Dr. Grant. —¿Los puedes ver aquí atrás? Tim tomó la radio que le daba a Ed Regis. —Los veo. —¿Está todo bien? —Estamos bien, Dr. Grant. —Bien, quédense en el auto. —Lo haremos. No se preocupe. Apagó la radio. —Está lloviendo, Acántaros. —Claro que nos quedaremos en el auto. Le resopló a Ed Regis. Tim se volvió para mirar el follaje que había al lado del camino, visto por las lentes. Tenía un color verde brillante electrónico y más allá pudo ver secciones de la cerca. Los cruceros de tierra estaban detenidos en la parte descendente de la ladera de una colina, lo que tenía que significar que se encontraban en algún lugar cerca del sector del tiranosaurio. Sería asombroso ver al tiranosaurio con esas lentes para visión nocturna. Algo verdaderamente emocionante. Tal vez, el tiranosaurio se acercaría a la cerca y les miraría por encima de ella. Tim se preguntaba si los ojos le refulgirían en la oscuridad cuando les vieran los autos. Eso sería estupendo. Pero no vio cosa alguna. Y al cabo de un tiempo dejó de mirar. Todos los que estaban en el auto quedaron en silencio. La lluvia hacía un ruido monótono sobre el techo del crucero. Cortinas de agua bajaban por los lados de las ventanas. A Tim le resultaba difícil ver hacia afuera. Incluso con las lentes. ¿Cuánto tiempo llevamos sentados aquí? Preguntó Malcolm. No lo sé. Tal vez cuatro o cinco minutos. Contestó Grant. Me preguntó cuál será el problema. Bueno, tal vez un cortocircuito debido a la lluvia. Pero ocurrió antes de que la lluvia empezara a caer en serio. Hubo otro instante de silencio. ¿Con Bones tensa? Lex dijo. Pero no hay relámpagos, ¿no? Siempre le habían dado miedo los relámpagos. Y ahora estaba sentada presa de los nervios. Estrujando el guante de béisbol entre las manos. El Dr. Grant dijo. ¿Qué fue eso? ¿No lo recibimos del todo bien? Solo mi hermana hablando. Ah, muy bien. Una vez más, Tim escudriñó el follaje, pero no vio nada. Ciertamente nada tan grande como un tiranosaurio. Empezó a preguntarse si los tiranosaurios salían de noche. ¿Eran animales de hábitos nocturnos? Tim no estaba seguro de haber leído eso alguna vez. Tenía la sensación de que los tiranosaurios eran animales adaptados a todo clima. Y tanto podían salir de día como también de noche. La hora del día no le importaba a un tiranosaurio. La lluvia continuaba cayendo con gran intensidad. Maldita lluvia. Dijo Ed Regis. Calle agua, de veras. Tengo hambre. Repitió Lex. Sí, mira, ya lo sé, Lex. Dijo Regis. Pero estamos inmovilizados aquí, linda. Los autos se mueven mediante electricidad que pasa por cables enterrados en el camino. ¿Inmovilizados durante cuánto tiempo? Bueno, si puedo hacer una conjetura hasta que arreguen la electricidad. El sonido de la lluvia hacía que Tim se sintiera cada vez más amudorrado. Bostezoy se volvió para mirar las palmeras que había al lado izquierdo del camino. Y le sobresaltó un súbito golpe sordo mientras el suelo temblaba. Se volvió justo a tiempo para tener una fugaz visión de una forma oscura que, con rapidez, cruzaba el camino entre los dos autos. Dios mío. ¿Qué fue eso? Era enorme. Era tan grande como el auto. Tim, ¿estás ahí? Dijo el Dr. Grant. Levantó el micrófono. Sí, aquí estoy. ¿Lo viste, Tim? No, lo perdí. ¿Qué demonios era eso? Preguntó Malcolm. ¿Estás usando las lentes para visión nocturna, Tim? Sí. Observaré. Contestó Tim. ¿Era el Tiranosaurio? Preguntó Ed Regis. No lo creo. Estaba en el camino. ¿Pero no lo viste? Repitió Ed Regis. No. Tim se sentía mal por haberse perdido ver al animal. Cualquiera que hubiera sido. Con la esperanza de redimirse, se inclinó sobre el asiento trasero mirando el terreno que había entre los dos autos. Si realmente había habido algo en el camino, tal vez podría ver la huella de una pisada. Pero con sus lentes vio destellantes charcos de lluvia y las largas huellas paralelas de los cruceros de tierra. No había huellas de pisadas. Se produjo el repentino estallido blanco de un relámpago, y las lentes de Tim destellaron con un color verde brillante. El niño parpadeó y empezó a contar. ¿Mil uno? ¿Mil dos? ¿El trueno? Detonó ensordecedor, alto y muy cerca. Lex empezó a llorar. No. Calma, querida. Intentó tranquilizar la Ed Regis. No es más que un relámpago. El cielo volvió a destellar, con la luz cruda y brillante. Tim escudriñó el borde del camino. Ahora, la lluvia caía con mucha fuerza, sacudiendo las hojas con gotas que las golpeaban como martinetes. Hacía que todo se moviera. Todo parecía estar vivo. El niño exploró las hojas. Se detuvo. Había algo más allá de las hojas. Tim levantó la vista más alto. Detrás de la vegetación, más allá de la cerca, había un cuerpo grueso con una superficie rugosa, abeteada como la corteza de un árbol. Pero no era un árbol. Tim siguió mirando cada vez más arriba, haciendo un barrido ascendente con las lentes. Vio la enorme cabeza del tiranosaurio. Simplemente estaba erguido allí, mirando a los dos cruceros de tierra por encima de la cerca. Los relámpagos destellaron de nuevo y el gigantesco animal volvió la cabeza y bramó bajo la fulgurante luz. Después, la oscuridad y el silencio una vez más. Y la lluvia que seguía golpeando. Tim. ¿Sí, Dr. Grant? ¿Ves lo que es? Sí, doctor. Tim tenía la sensación de que el Dr. Grant estaba tratando de hablar de una manera que no perturbara a su hermana. ¿Qué está pasando en este preciso momento? Nada, dijo Tim, observando al tiranosaurio a través de las lentes. Simplemente está de pie del otro lado de la cerca. No puedo ver mucho desde aquí, Tim. Yo puedo verlo muy bien. No hace otra cosa que estar ahí de pie. Bien. Lex siguió llorando, sorbiendo por la nariz. Hubo otro momento de silencio. Tim siguió vacilando y vigilando al tiranosaurio. La cabeza era inmensa. El animal miraba un vehículo. Después el otro. Después volvía el primero. Parecía tener la vista clavada en Tim. Con las lentes, los ojos despedían un fulgurante. El fulgur verde brillante. Tim sintió escalofríos, pero después, mientras que recorría hacia abajo el cuerpo del animal, desde la enorme cabeza, la mandíbula, vio que el miembro superior más pequeño y musculoso se agitaba en el aire. Y después, aferraba la cerca. —¡Jesucristo! —murmuró Ed Regis, mirando con fijeza a través de la ventanilla. El más grande depredador que el mundo haya conocido. El ataque más aterrador de la historia humana. En alguna parte, en lo profundo de su cerebro de publicista, Ed Regis todavía estaba redactando la propaganda. Pero podía sentir como las rodillas le empezaban a temblar sin control. Los pantalones le flameaban como banderas. Dios estaba aterrado. No quería estar allí. Solo él, entre todos los pasajeros de los dos autos. Ed Regis. Conocía cómo era el ataque de un dinosaurio. Sabía lo que le ocurría a la gente. Había visto los cuervos mutilados resultados del ataque de un velociraptor. Se lo podía representar en la mente. Y ese era un T-Rex. Mucho, mucho más grande. El carnívoro más grande que jamás hubiera caminado sobre la tierra. Cuando el tiranosaurio rugía, era aterrador. Un alarido procedente de otro mundo. Ed Regis sintió el calor que se le extendía por los pantalones. Se había orinado encima. Estaba avergonzado y aterrorizado al mismo tiempo. Pero sabía que tenía que hacer algo. No podía limitarse a permanecer allí. Tenía que hacer algo, lo que fuera. Las manos se sacudían. Temblaba contra el tablero de instrumentos. ¡Jesucristo! Volvió a decir. ¡Palabrotas! Le dijo el ex. Reprendiéndole con el dedo índice en alto. Tim. Oyó el sonido de una portezuela que se abría y movió la cabeza en sentido opuesto a donde estaba el dinosaurio. Las lentes deformaron la visión en sentido lateral. Convirtiéndola en una veloz rayo de luz. Justo a tiempo para ver a Ed Regis apeándose por la portezuela abierta. Agachando la cabeza bajo la lluvia. ¿A dónde va? Dijo el ex. Ed Regis no respondió. Se limitó a alejarse y a correr en dirección contraria a aquella en la que estaba el dinosaurio. Desapareciendo en el bosque. La portezuela del auto eléctrico colgaba abierta. El panel interior se estaba mojando. Se fue. Gritó el ex. Nos dejó solos. Cierra la portezuela. Dijo Tim. Pero su hermana había empezado a gritar. Nos dejó. Tim. ¿Qué pasa? Era el Dr. Grant por la radio. Tim. Tim se inclinó hacia adelante y trató de cerrar la portezuela. Desde el asiento de atrás no podía alcanzar la manija. Volvió a mirar al dinosaurio cuando fulguró otra vez un relámpago. Lo que hizo que durante un instante contra el cielo blanco por el destello se recortara la silueta de la enorme forma negra. Tim. ¿Qué está pasando? Nos dejó. Nos dejó. Tim. Parpadeó para recuperar la visión. Cuando miró de nuevo al dinosaurio estaba erguido allí exactamente igual que antes, inmóvil e inmenso. La lluvia le caía a gotas desde la mandíbula. El miembro superior aferraba la cerca. Y entonces... Tim se dio cuenta. El tiranosaurio estaba tocando la cerca. La cerca ya no estaba electrificada. Lex, cierra la puerta. La radio chasqueó. Tim. Estoy aquí, Dr. Grant. ¿Qué está pasando? Reggie se ha escapado. Dijo Tim. ¿Qué? ¿La he hecho qué? Se ha escapado. Creo que vio que la cerca no está electrificada. La cerca no... La cerca no está electrificada. Repitió Malcom por la radio. ¿Es eso lo que dijo? Que la cerca no estaba electrificada. Lex. Repitió Tim. Cierra la puerta. Pero Lex estaba gritando. Nos dejó. Nos dejó. Con un quejido continuo y monótono. Y a Tim no le quedó más remedio que apearse por la puerta de atrás. Exponerse a la feroz chubia y cerrarle a la portezuela a su hermana. Retumbaron los truenos y los relámpagos fulguraron otra vez. Tim. Alzó la vista y vio al tiranosaurio aplastarla cerca con una gigantesca pata posterior. El niño volvió a entrar de un salto y cerró la portezuela de un golpe. El ruido del portazo se perdió entre los truenos. Tim, ¿estás ahí? Se oyó por la radio. Estoy aquí. Se volvió hacia Lex. Pon el seguro en las puertas. Ponte en medio del auto y cállate. Fuera. El tiranosaurio volvió la cabeza y dio un desmañanado paso hacia adelante. Las garras de sus patas habían enganchado con la malla de la aplanada cerca. Lex finalmente vio al animal y se quedó muda, quieta. Observaba con ojos desorbitados. La radio estalló. Tim. Sí, Dr. Grant. Quédense en el auto. Agachados. Quietos. Muy quietos. No se muevan y no hagan ruido. Entendido. Estarán seguros. No creo que pueda abrir el auto. Entendido. Quédense quietos. Así no van a traer su atención más de lo necesario. Entendido. Tim apagó la radio. ¿Oíste eso, Lex? Su hermana sintió con la cabeza en silencio. No apartaba la vista del dinosaurio. El animal rugió al resplandor de los relámpagos. Lo vieron liberarse de la cerca de un tirón y dar un salto hacia adelante. Ahora estaba erguido entre los dos autos. Tim no podía ver ya del Dr. Grant, porque el enorme cuerpo tapaba su visual. La lluvia caía por la piel rugosa y las musculosas patas traseras formando arroyuelos al desviarse en las protuberancias epidérmicas. Además, Tim no podía ver la cabeza del animal, que estaba muy por encima de la línea del techo del crucero. El tiranosaurio se desplazó, yendo hacia el auto de los niños. Fue hacia el sitio mismo en el que Tim había salido del crucero. En el que Ed Regis había salido del crucero. El animal se detuvo ahí vacilante. La inmensa cabeza descendió hacia el barro. Tim pensó. Huele algo. Miró al Dr. Grant y al Dr. Malcolm, que estaban en el auto de atrás. Sus rostros estaban tensos, mientras contemplaban a través del parabrisas lo que ocurría delante. La enorme cabeza volvió a subir con las mandíbulas abiertas, y después se detuvo junto a las ventanillas laterales. Al resplandor de los relámpagos, vieron el ojo redondo. Sin expresión, de reptil que se movía en la órbita. Estaba mirando dentro del auto. La respiración de Lex salía como jadeos entrecortados por el miedo. Tim extendió la mano y le apretó el brazo, con la esperanza de que la niña se mantuviera quieta. El dinosaurio siguió mirando un largo rato a través de la ventanilla lateral. A lo mejor no podía verlos, pensaba Tim. Por último la cabeza se elevó, volviendo a quedar fuera de la vista. ¡Timmy! Susurró Lex. ¡Está bien! Susurró Tim. No creo que nos haya visto. Estaba mirando hacia atrás. Al Dr. Grant, cuando a un impacto estremecedor sacudió el crucero de tierra e hizo añicos al parabrisas, convirtiendo el vidrio en una tela de araña. En el momento en que la cabeza del tiranosaurio chocó contra el capo del auto, Tim quedó planchado en el asiento. Las entes para visión nocturna les resbalaron de la cabeza. Se reincorporó con rapidez, parpadeando en la oscuridad. La boca tibia por la sangre. ¿Lex? No podía ver a su hermana por alguna parte. El tiranosaurio estaba erguido cerca de la parte trasera y delantera del auto eléctrico al mismo tiempo por su gran tamaño. El pecho se le movía al respirar. Los pequeños miembros anteriores se abrían y cerraban como garras en el aire presa de la frustración. ¡Lex! Susurró Tim en ese momento. La oyó que Harris estaba tendida en alguna parte del auto debajo del asiento delantero. Entonces, la gigantesca cabeza descendió tapando por completo el destrozado parabrisas. El tiranosaurio volvió a golpear el capó del crucero de tierra. Tim se aferró al asiento mientras el auto se balanceaba sobre las ruedas. El tiranosaurio golpeó dos veces más, abullando el metal. Después se desplazó alrededor del auto. La gran cola levantada bloqueaba la visual en todas las ventanillas laterales. Cuando llegó a la parte de atrás del auto, el enorme animal resopló. Un gruñido sordo que venía de lo profundo y que se hacía uno con los truenos. Hundió las mandíbulas en la rueda de recambio montada en la parte de atrás del auto. Y con una sola sacudida de la cabeza, la arrancó de cuajo. Toda la parte posterior del crucero se levantó un instante por el aire. Después, cayó con un ruido sordo salpicando barro alrededor. ¡Tim! Dijo Grant con suavidad. ¡Tim, ¿estás ahí? Tim aferró el micrófono de la radio. Estamos bien, aseguró. Se oyó el ruido penetrante de algo que raspa sobre el metal. Cuando las garras rasgaron el techo del crucero, el corazón de Tim lo galopaba en el pecho. No podía ver nada por las ventanillas del lado derecho, salvo carne correosa llena de protuberancias. El tiranosaurio estaba inclinado contra el auto, que se mecía delante y atrás, acompañado cada respiración de la bestia. Los muertes y el metal crujían sonoramente. Lex se volvió a quejar. Tim dejó el micrófono y empezó a reptar hacia el asiento de adelante. El tiranosaurio rugió y el techo metálico se hundió hacia abajo. Tim sintió un dolor agudo en la cabeza y se desplomó en el suelo. Sobre la cobertura de la transmisión, se descubrió caído al lado del ex y se sobresaltó al ver que todo el lado de la cabeza de su hermana estaba bañado en sangre. La niña daba la impresión de estar inconsciente. Se produjo otro impacto estremecedor y trozos de vidrio llovieron alrededor de Tim. El niño sintió la lluvia, alzó la vista y vio que el parabrisas había roto por completo. Solo quedaba un borde puntiagudo de vidrio. Y más allá, la inmensa cabeza del dinosaurio. Lo estaba mirando. Tim sintió un súbito escalofrío y en ese momento la cabeza se lanzó violentamente hacia él con las fauces abiertas. Se oyó un chirrido de metal chocando con dientes y Tim sintió el aliento cálido y hediondo del animal y una lengua gruesa penetró en el auto a través de la verdura del parabrisas, hurgando húmedamente por todo el interior del auto. El niño sintió la espuma caliente de la saliva del dinosaurio y en ese momento el monstruo rugió, un ruido ensordecedor dentro del auto. La cabeza retrocedió en forma abrupta. El niño logró apoyarse sobre las manos y rodillas evitando la gran hendidura que había en el techo. Todavía quedaba lugar para meterse y sentarse en el asiento delantero. Junto a la puerta del acompañante miró al dinosaurio que estaba en pie bajo la lluvia, cerca del guardabarro se enteró a derecho. Parecía estar confuso por lo que le había pasado. La sangre le fluía con abundancia de las mandíbulas. El tiranosaurio envió a Tim, alzando la cabeza para contemplarlo con uno solo de esos grandes ojos. La cabeza se acercó al auto, de costado, y atisbó en el interior. Resoplaba ruidosamente mientras lo hacía. Su sangre salpicaba el abochado capó del crucero de tierra, mezclándose con el agua de la lluvia. —No me puedo alcanzar —pensaba Tim—, es demasiado grande. Entonces, la cabeza se fue hacia atrás y bajó el destello de un relápago. Tim vio que la pata trasera se levantaba. El mundo se la dio de manera enloquecida, cuando el crucero de tierra volcó estrepitosamente sobre un costado y las ventanillas quedaron chapoteando en el barro. Tim vio a Lexca en indefensa contra la ventanilla lateral y él cayó al lado de su hermana, golpeándose la cabeza. Se sintió mareado. Fue entonces cuando las mandíbulas del tiranosaurio se cerraron como tenazas sobre el marco de la ventana y todo el auto fue levantado por el aire y sacudido. —¡Timmy! —aulló Lex, tan cerca de la oreja de Tim que a él le dolió. Súbitamente había recuperado la conciencia y Tim la sostuvo, mientras el tiranosaurio volvía a lanzar el auto contra el suelo. Tim sintió un dolor lacerante en el costado y su hermana le cayó encima. El auto volvía a subir ladeándose en forma enloquecida. Lex gritó de nuevo. Y el niño vio que la portezuela cedía bajo el pesto del ex, y que su hermana caía del auto hacia el barro. Pero Tim no pudo responder porque, en el momento siguiente, todo siló desenfrenadamente. Vio los trocos de las palmeras deslizándose hacia abajo, desplazándose de costado o por el aire. Tuvo una fugaz visión del suelo. Que estaba allá abajo, muy lejos. Vio el otro crucero de tierra desde arriba. El rugido caliente del tiranosaurio. El ojo furibundo. Las copas de las palmeras. Y entonces, con un alarido de metal rasgado, el auto fue liberado. Para caer de las mandíbulas del tiranosaurio. Una caída que daba vértigo. Y el estómago de Tim se revolvió un momento antes que el mundo se volviera totalmente negro y silencioso. En el otro auto, Malcolm sofocó un grito. ¡Jesucristo! ¿Qué le ha pasado al auto? Grant entornó los ojos cuando el resplandor de los relámpagos se amortiguó. No podía creer lo que acababa de ver. El otro auto había desaparecido. Grant no lo podía creer. Atisbó el terreno que tenía delante, tratando de ver a través del parabrisas cruzado por vetas de lluvia. El cuerpo del tiranosaurio era tan grande que era probablemente que simplemente estuviera obstruyéndolo. No. Cuando brilló el resplandor de otro relámpago, pudo ver con claridad. El auto había desaparecido. ¿Qué ha pasado? Preguntó Malcolm. No lo sé. Débilmente por encima del ruido de la lluvia, Grant pudo oír la voz de la niña que gritaba. El dinosaurio estaba erguido en la oscuridad. Más adelante sobre el camino, pero podía verlo suficientemente bien como para saber que ahora la bestia se estaba inclinando, olfateando el suelo. O comiendo algo que había en el suelo. ¿Puedes ver? Dijo Malcolm, entrecerrando los ojos. No mucho, no. La lluvia castigaba el techo del crucero de tierra. Grant escuchó para ver si oía a la niña, pero no oyó nada. Los dos hombres se sentaron en el auto escuchando. —¿Fue la niña? —aventró Malcolm finalmente. Sonaba como si fuera la niña. —Lo era, sí. —¿Lo era? —No lo sé —contestó Grant. Sintió que una fatiga insidiosa le invadía. Borroso a través del parabrisas mojado por la lluvia, el dinosaurio se volvió hacia ellos. Y va hacia su auto, con pasos lentos, nefastos, que se dirigen directamente en su dirección. —¿Sabes? —dijo Malcolm. —Es en ocasiones como esta en las que se opina que, bueno, tal vez a los animales extintos se les debería dejar extintos. ¿No tienes esa sensación ahora? —Claro que sí —asintió Grant. Sentía que el corazón le latía con violencia. —Entonces, ¿tienes este, um, alguna sugerencia en cuanto a lo que hemos de hacer ahora? —Seguir en el auto. —Sí, tuve la clara sensación —continuó Malcolm. —¿De qué eso no funcionó especialmente bien la última vez? Malcolm estaba empezando a temblar en la oscuridad. Grant podía sentir como el cuerpo del matemático empezaba a estremecerse junto al de él. —No, nada bien. Así que, si no te molesta, voy a correr el albur. Malcolm giró la manija, abrió la puerta de una patada y corrió. Pero incluso, mientras vacía, Grant pudo ver que era demasiado tarde, que el tiranosaurio estaba muy cerca. Estalló otro relámpago y en ese instante de refulgente luz blanca. Grant observó horrorizado como Malcolm corría hacia la lluviosa noche. El tiranosaurio rugió y saltó hacia adelante. Grant no vio con claridad lo que exactamente ocurrió después. Malcolm estaba corriendo hacia adelante con los pies chapoteando en el barro. El tiranosaurio se le puso al lado de un salto. Bajó repentinamente la enorme cabeza y Malcolm fue despedido por el aire como un muñeco. En ese momento también Grant estaba fuera del auto. Sintiendo la lluvia fría que le azotaba la cara y el cuerpo. El tiranosaurio le había vuelto a la espalda. Su enorme cola oscilaba en el aire. Grant se estaba poniendo en tensión para correr hacia el bosque cuando de repente, el tiranosaurio giró sobre sí mismo para hacerle frente y rugió. Grant quedó paralizado. Estaba en pie al lado de la portazuela del acompañante, empapado por la lluvia. Estaba completamente expuesto. Con el tiranosaurio a no más de dos metros, o dos metros y medio de distancia. El enorme animal le contempló desde lo alto y volvió a rugir. A una distancia tan reducida, el sonido era aterradoramente fuerte. Grant se sentía temblar por el frío y por el miedo. Las manos le temblaban. Las apretó contra el metal del panel de la puerta para inmovilizarlas. El tiranosaurio volvió a rugir, pero no atacó. Levantó la cabeza y miró primero con un ojo y después con el otro al crucero de tierra. Y no hizo nada. Se limitó a quedarse quieto allí enfrentando al crucero de tierra, pero sin hacer nada. ¿Qué estaba pasando? Las poderosas mandíbulas abrieron y cerraron. El tiranosaurio bramó una vez más con ira y después la gran pata trasera se elevó y cayó aplastando el techo del crucero. Las garras resbalaron con un chirrido metálico, errándole por poco a Grant, que estaba de pie allí y todavía inmóvil. La pata descendió y al golpear el suelo, salpicó barro. La cabeza se hundió siguiendo un arco lento y el animal inspeccionó el auto resoplando. Atisbó por el parabrisas. Después, desplazándose hacia la parte trasera del crucero, cerró la portezuela del acompañante de una patada y avanzó directamente hacia Grant, que estaba allí y de pie. Grant estaba mareado de miedo. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. Con el animal tan cerca podía sentir en la boca el olor de carne podrida, el olor dulzón de la sangre y el hedor nauseabundo del carnívoro. Puso su cuerpo en tensión, esperándolo inevitable. La cabezota le pasó de largo, dirigiéndose hacia la parte trasera del auto. Grant parpadeó. ¿Qué había pasado? Podía ser que el dinosaurio no lo hubiera visto. Parecía como si no lo hubiera visto, pero ¿cómo podía ser eso? Grant miró hacia atrás para ver al animal olfateando la rueda montada atrás. La golpeó levemente con el hocico y después la cabeza describió un arco hacia arriba. Una vez más, se acercó a Grant. Esta vez el animal se detuvo. Las negras y acampanadas fosas nasales solo a unos centímetros de la cara de Grant que oyó el resoplar que sintió el alarmante aliento cálido de la cara. Pero el tiranosaurio no estaba olfateando como un perro. Simplemente estaba respirando y en todo caso, parecía perplejo. No, el tiranosaurio no podía verle. No si Grant permanecía inmóvil. Y en un apartado rincón académico de su mente encontró una explicación para eso. La razón por la que las fosas abrieron delante de él, la enorme cabeza levantada. Grant cerró los puños con fuerza y se mordió el labio tratando desesperadamente de quedarse inmóvil. De no emitir sonido. El tiranosaurio rugió, bramando en el aire de la noche. Pero en ese momento Grant estaba empezando a entender. El animal no lo podía ver, pero sospechaba que estaba allí en alguna parte. Y estaba tratando con un bramido de asustarle para que hiciera algún movimiento revelador. Mientras se mantuviera firme y no cediera, comprendió Grant. Era invisible. En un gesto final de frustración, la gran pata trasera se levantó y pateó el crucero de tierra. Grant experimentó un dolor punzante y la sensación sorprendentemente de que su propio cuerpo volaba por el aire. Le parecía que estaba sucediendo con mucha lentitud y tuvo mucho tiempo para sentir que el mundo se volvía más frío y para observar cómo el suelo subía apresuroso para golpearlo en la cara. Regreso. ¡Maldición! exclamó Harding. ¡Miren! Estaban sentados en el jeep de Harding con la vista clavada más allá del rítmico ruido de los limpia parabrisas, iluminado por el fulgor amarillo de los varos. Un gran árbol caído bloqueaba el camino. Tienen que haber sido los rayos, dijo Genaro. Condenado árbol. No podemos pasar por el lado, observó Harding. Será mejor que avise a John Arnold. En control. Levantó el micrófono y dio vuelta al cursor de los canales de frecuencia. John, ¿estás ahí, John? Soy un chasquido después. Nada. Salvo una estática asibilante. No entiendo. Se asombró. Las líneas de radio parecen estar fuera de servicio. Debe de haber sido por la tormenta, ¿no? Opinó Genaro. Eso supongo. Dijo Harding. Pruebe con los cruceros de tierra. Sugirió Ellie. Harding abrió los demás canales, pero no hubo respuesta. Nada. Dijo. Es probable que ya estén en el campamento y fuera del alcance de nuestro equipo. No creo que debamos quedarnos aquí. Pasarán horas antes de que Mantenimiento Can mande una cuadrilla para mover ese árbol. Apagó la radio y puso el jeep en marcha atrás. ¿Qué va a hacer? Preguntó Ellie. Regresar al desvío y meterme por el camino de mantenimiento. Por fortuna hay un segundo sistema de caminos. Un camino para visitantes y otro para los cuidadores de los animales. Los caminos que llevan al alimento, bueno, y demás. Regresaremos por el de mantenimiento. Es un poco más largo y no tan pintoresco, pero puede que lo encuentren interesante. Si la lluvia cesa, tendremos una vez entre algunos de los animales durante la noche. Deberíamos estar de vuelta en cosa de treinta o cuarenta minutos, tal vez, si no nos perdemos. Hizo que el jeep diera la vuelta en medio de la noche y enfiló hacia el sur. Los relámpagos estallaban y todos los monitores de la sala de control tenían la pantalla negra. Arnold estaba sentado en el borde de su asiento, con el cuerpo rígido y tenso. Oh, Dios, no, ahora, no, no, ahora. Eso era lo que faltaba. Que con la tormenta todo dejara de funcionar. Todos los circuitos principales de corriente estaban protegidos contra los cambios de tensión. Claro está. Pero Arnold no estaba seguro de los modems que Nedry estaba usando para la transmisión de sus datos. La mayor parte de la gente no sabía que era posible volar todo un sistema mediante un modem. La pulsación de los relámpagos crecía dentro del ordenador. A través de la línea telefónica y fang, no había ya consola principal. Ya no había RAM ni archivos, ya no había ordenador. Las pantallas titilaron y entonces, una por una se volvieron a encender. Arnold suspiró y se desplomó en su asiento. Una vez más se preguntó dónde había ido Nedry. Hacia cinco minutos había enviado guardias para que lo buscaran por todo el edificio. El gordo bastardo probablemente estaba en el cuarto de baño, leyendo una revista de historietas. Pero los guardias no habían vuelto ni habían comunicado nada. Cinco minutos. Si Nedry estuviera en el edificio, ya le deberían de haber encontrado. Alguien se ha llevado el maldito jeep, dijo Muldon cuando volvió a entrar en la sala. ¿Ha podido hablar con los cruceros de tierra? No los puedo localizar en la radio, contestó Arnold, sacudiendo su pequeña unidad portátil. Tengo que usar esto, porque la consola principal no funciona. Está bajo, pero tendría que funcionar. He probado que en los seis canales. Sé que tienen la radio en los autos, pero no responden. Eso no es bueno, opinó Muldon. Si quiere ir, toma uno de los vehículos de mantenimiento. Lo haría, repuso Muldon. Pero todos están en el garage este a más de un kilómetro de aquí. ¿Dónde está Harding? Supongo que está de regreso. Entonces en su camino de vuelta recogerá a la gente de los cruceros, ¿no? Supongo que sí. ¿Alguien le ha dicho a Hammond que los niños no han vuelto aún? No, claro que no, dijo Arno. No quiero que ese hijo de puta esté dando vueltas por aquí gritándome. Todo está bien por el momento. Los cruceros están simplemente varados por la lluvia. Pueden sentarse un rato hasta que Harding los traiga de vuelta. O hasta que encontremos a Nedry llegamos que ese pedazo de mierda vuelva a conectar los sistemas. ¿No los puedes volver a encender? Lo están intentando. Pero Nedry le hizo algo al sistema. No puedo imaginar qué, pero si tengo que ir al código, será cuestión de horas. Necesitamos a Nedry. Tenemos que encontrar a ese hijo de puta de inmediato. Nedry. El cartel decía, cerca electrificada, 10.000 voltios, no tocar. Pero Nedry la abrió con la mano desnuda y destrabó el cerrojo del portón abriéndolo de par en par. Volvió al jeep, lo llevó a través del portón y después volvió caminando para cerrar a sus espaldas. Ahora estaba dentro del parque. A no más de un kilómetro y medio del muelle este, pisó el acelerador y se incorpó sobre el volante. Atisbando a través del parabrisas castigado por la lluvia, mientras conducía el jeep por el estrecho camino. Conducía rápido, demasiado, pero se tenía que ajustar a su horario. Estaba completamente rodeado por la negra jungla, pero pronto debería de poder ver hacia su izquierda, la playa y el océano. Esta maldita tormenta. Pensó. Podría complicarlo todo, porque si la lancha de Doxon no lo estuviera esperando en el muelle cuando éste llegara allí, todo el plan quedaría arruinado. Nedry no podía esperar mucho o notaría en su ausencia en la sala de control. Toda la idea subyacente al plan era que el analista de sistemas podría llegar conduciendo hacia el muelle este, dejar los embriones y regresar al cabo de pocos minutos antes de que alguien se diera cuenta. Era un buen plan. Un plan inteligente. Nedry le había elaborado cuidadosamente afinando cada detalle. Ese plan iba a hacer que se volviera un millón y medio de dólares más rico. 1,5 mega. Eso significaba 10 años de ingresos de un solo tiro, libres de impuestos, e iba a cambiar su vida. Había sido cuidadoso extremo. Hasta el punto de hacer que Doxon se reuniera con él en el aeropuerto de San Francisco en el último minuto con la excusa de querer ver el dinero. En realidad, Nedry quería grabar su conversación con Doxon y llamarle por su nombre en la cinta. Nada más que para que Doxon no olvidara que debía el resto del dinero. Nedry incluyó una copia de la cinta con los embriones. Pues, en síntesis, había pensado en todo. Todo salvó esa maldita tormenta. Algo cruzó velozmente el camino, un resplandor blanco bajo la luz de los faros del vehículo. Tenía el aspecto de una rata grande. Se escurrió dentro del monte bajo, arrastrando una cola gorda. Opusum. Resultaba sorprendente que un Opusum pudiera sobrevivir allí. Cualquiera pensaría que los dinosaurios liquidarían a un animal como ese. ¿Dónde estaba el maldito muelle? Iba conduciendo deprisa y ya estaba fuera cinco minutos. Debería de haber llegado ya al muelle en ese momento. ¿Qué acaso había tomado un camino equivocado? No lo creía así. En el camino no había visto bifurcación alguna. Entonces, ¿dónde estaba el maldito muelle? Fue una impresión terrible tomar una curva y ver que el camino terminaba en una barrera de hormigón gris, de un metro ochenta de alto y que presentaba vetas oscuras por la lluvia. Clavó los frenos. El jeep coleo, perdiendo tracción en un trompo de punta a punta y durante un instante de horror, Nedry pensó que se iba a estrellar contra la barrera. Sabía que se iba a estrellar y giró el volante frenéticamente. El jeep resbaló hasta quedar detenido con los faros de unos treinta centímetros nada más de la pared de hormigón. Se detuvo allí, escuchando el rítmico batir de los limpia parabrisas. Inhaló profundamente y exhaló con lentitud. Miró hacia el camino que tenía atrás. Era obvio que había tomado un camino equivocado en alguna parte. Podía desandar sus pasos, pero eso le tomaría demasiado tiempo. Sería mejor que descubriera dónde demonios estaba. Salió del jeep sintiendo que pesadas gotas de lluvia le salpicaban la cabeza. Era una verdadera tormenta tropical y llovía tan intensamente que dolía. Le echó un vistazo al reloj apretando el botón para iluminar la esfera digital. Había pasado seis minutos. ¿Dónde demonios estaba? Caminó alrededor de la barrera de hormigón y al otro lado, junto con la lluvia. Oyó el sonido de agua gorgoteante. ¿Podía ser el océano? Nedry corrió hacia adelante. Sus ojos se adaptaban a la oscuridad a medida que avanzaba. Jungla densa por todos lados, gotas de lluvia bofeteando las hojas. El sonido de gorgoteo se hizo más intenso, atrayéndola hacia adelante. De pronto, salió del follaje. Sintió que los pies se le hundieran en la tierra suave y vio la corriente oscura del río. El río estaba en el río de la jungla. ¡Maldita sea! Pensó. ¿Pero en qué parte del río? El río recorría kilómetros a través de la isla. Volvió a mirar su reloj. Habían pasado siete minutos. Tienes un problema, Denise. Dijo en voz alta. Como en respuesta a sus palabras. Oyó el suave ulular de un búho en el bosque. Nedry apenas se dio cuenta. Estaba preocupado por su plan. El hecho liso y llano era que el tiempo se le había agotado. Ya no había opción, tenía que abandonar su plan original. Todo lo que podía hacer era regresar a la sala de control. Volver a poner en funcionamiento el ordenador y de alguna manera tratar de ponerse en contacto con Doxon y arreglar la cita en el muelle para la noche siguiente. Nedry tenía que pasar por todo terreno escabroso para que ese nuevo plan funcionara, pero creía que podría lograrlo. En forma automática, el ordenador hacía el registro cronológico de todas las llamadas. Después de que Nedry consiguiera comunicarse con Doxon, tendría que volver a entrar en el ordenador y borrar el registro de la llamada. Pero una cosa era segura. Nedry ya no podía permanecer en el parque más tiempo, porque se darían cuenta de su ausencia. Nedry empezó a volver, dirigiéndose hacia el fulgor de los faros del jeep. Estaba calado hasta los huesos y se sentía desdichado. Oyó el suave ulular una vez más y esta vez se detuvo. Realmente eso no sonaba como si fuera un búho. Y le parecía que estaba cerca, en la jungla, en algún lugar hacia su derecha. Nedry empezó a volver, dirigiéndose hacia el fulgor de los faros del jeep. Mientras escuchaba, oyó el sonido de ramas que se rompían en el parque. Después, silencio. Aguardó y volvió a oír. Sonaba claramente como algo grande que se movía lentamente por la jungla hacia él. Algo grande, algo cercano. Un dinosaurio grande. ¡Vete de aquí! Nedry empezó a correr. Hizo mucho ruido mientras corría, pero aún así pudo huir el animal que venía entre el follaje aplastándolo a su paso y ululando. Se estaba acercando, tropezando con las raíces de los árboles en la oscuridad, abriéndose camino a arañazos por entre los goteantes ramas. Vio el jeep ahí delante. Las luces que brillaban alrededor de la parte vertical de la pared de la barrera le hicieron sentirse mejor. Dentro de un instante estaría en el jeep y entonces se largaría de allí a toda velocidad. Dio vuelta la barrera gateando y entonces quedó congelado. El animal estaba ahí, pero no estaba cerca. El dinosaurio se erguía a unos 12 metros de distancia en el borde de la zona iluminada por los faros. Nedry no había hecho la gira, de modo que no conocía los diferentes tipos de dinosaurios, pero este tenía un aspecto extraño. El cuerpo de 3 metros de alto era amarillo con puntos negros y a lo largo de la cabeza corría un par de crestas rojas en forma de V. El dinosaurio no se movió, pero una vez más emitió su suave ulular. Nedry esperó para ver si el animal atacaba. No lo hizo. Quizá los faros del jeep le asustaban, forzándolo a mantener su distancia, como si fuera una fogata. El dinosaurio le clavó la mirada y entonces avanzó y retrajo la cabeza con un solo movimiento veloz. Nedry sintió que algo golpeaba en forma sorda y húmeda contra su pecho. Miró hacia abajo y vio una pringosa mancha de espuma en su camisa empapada por la lluvia. La tocó con curiosidad sin comprender. Era un escupitajo. El dinosaurio la había escupido. Era horrible, pensó. Volvió a mirar al dinosaurio y vio la cabeza moverse otra vez y de inmediato sintió otro chasquido húmedo contra el cuello, justo debajo de la cabeza. Se lo quitó con la mano. Jesús, era repugnante. Pero la piel del cuello ya le estaba empezando hormiguear y a quemar. Y en la mano sentía un hormigueado también. Era casi como si le hubieran arrojado ácido. Nedry abrió la portazuela del auto. Le echó una ojeada al dinosaurio para asegurarse de que el animal no fuera a atacar y sintió un dolor súbito agudísimo en los ojos que le pinchaba como clavos contra el fondo del cráneo. Apretó los ojos con fuerza y jadeó por la intensidad de ese dolor. Levantó rápidamente las manos para cubrirse los ojos y sintió la resbaladiza espuma que le corría a ambos lados de la nariz. Escupitajo. El dinosaurio le había escupido en los ojos. Aunque se dio cuenta de eso, el dolor le abrumó y cayó de rodillas desorientado, respirando con dificultad. Se desplomó sobre el costado la mejilla apretada contra el suelo húmedo, el aliento saliéndole en débiles silbidos a través del dolor constante que le había hecho gritar sin descanso y que determinaba la aparición de puntos destellantes de luz por detrás de sus párpados fuertemente cerrados. La tierra tembló debajo de él y supo que el dinosaurio se estaba moviendo. Podía oír el suave unular y a pesar del dolor, se forzó a abrir los ojos y aún así no vio otra cosa más que puntos destellantes contra un fondo negro. Lentamente comprendía la verdad. Estaba ciego. El ulular se hizo más intenso cuando Nedry bregó por ponerse de pie y tambaleándose volviese el auto, apoyándose contra el panel lateral mientras una oleada de náuseas y vértigo le envolvía. El dinosaurio estaba cerca ahora. Podía sentir que se acercaba. Era oscuramente consciente del jadeo del animal, pero no podía ver. No podía ver nada y su terror era extremo. Extendió las manos, agitándolas en todas direcciones para evitar el ataque que sabía que tenía que llegar. Entonces, un nuevo dolor. Quemante como si tuviera un cuchillo de fuego en el vientre. Y Nedry se tambaleó buscando sin ver la parte inferior de su cuerpo para tocar el extremo desgarrado de la camisa y después una masa espesa, resbaladiza que resultaba sorprendentemente tibia y con horror súbitamente se dio cuenta de que estaba sosteniendo sus propios intestinos en las manos. El dinosaurio le había abierto un canal. Los intestinos habían salido de su cuerpo. Nedry cayó al suelo y aterrizó sobre algo escamoso y frío. Era la pata del animal y después sintió un nuevo dolor a ambos lados de la cabeza. El dolor se hizo más intenso y mientras era levantado y puesto en pie, supo que el dinosaurio le había tomado la cabeza entre las mandíbulas y al horror de esa comprensión le sacudió un deseo final de que por favor, por favor, por todo lo que más quisiera en ese mundo, el final de todo eso fuera lo más rápido posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!